La alegría y el sabor llegan a su casa de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana Con los animadores del Buen Sabor, Luis Antonio Cosme, Meche Marchand y Biscocho Además con la sección El Cocinerito para que te enteres de los chismes ¿Quién trae el cocinero? ¿Quién trae el cocinero? ¿Quién trae el cocinero? Pidiendo y comiendo, alegría y buen sabor de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana Por Telemundo, tu canal Es secretario